Bienvenidos amigos y amigas de Kizoo, hoy día vamos a revisar los nuevos modelos que nos han traído Whirlpool para esta temporada, vamos por ello. Ahora este nuevo diseño de Whirlpool, el panel de control está en la tapa, una ventaja que tiene es que viene con eco ahorro de agua y también tiene la función para que el lavado inicie después de un tiempo. Este modelo que estamos viendo es de 19 kilos, la tapa es totalmente en color negro y el acabado es en un gris que simula bastante al negro, como vemos tenemos todos los botones clásicos de Whirlpool. También una ventaja de este modelo es que viene ahora con una tapa anticaída y eso nos ha traído una ventaja adicional que viene con 10 años de garantía en el motor y 5 años de garantía en el panel digital. Cuenta con unas agarraderas en la parte lateral en los dos lados para poder manipularla fácilmente. Una de las recomendaciones para cualquier lavadora es de vez en cuando siempre abrir la parte de atrás donde tiene la toma de agua y limpiar porque se van a acumular suciedades, piedritas o cualquier elemento ahí. Entonces con eso alargamos la vida útil del producto. El cable de alimentación viene con tres patas. En la parte interna tenemos los compartimentos para el detergente y suavizante y en la parte izquierda el sitio para colocar el blanqueador. Algo característico de las lavadoras digitales es que vienen con un filtro a trapapeluzas. Es importante siempre limpiarlo después de cada lavada. Recuerda que puedes encontrar este y otros modelos en kisu.com.es. También puedes visitarnos en todas nuestras agencias. ¡Te esperamos! Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.